Buenas noches, señor Presidente, buenas noches a todos los ediles presentes. Bueno, varios temas, pero en primera oportunidad quiero hacer como una reflexión en base a lo que vivimos en la noche de ayer, que la verdad que uno que se desempeña como médico, que anda como cualquiera de nosotros, hablando con los vecinos y la población de Durazno, la sensación que da es de lástima. Esta honorable Junta Departamental ha caído en un verdadero pozo. Al sentir de la gente, y esto quiero más que nada hacer como una reflexión entre todos para que miremos hacia adentro, hacia dónde vamos. Sabemos que es un órgano político, que hay diferencias, pero cuando empezamos ya a igualar hacia abajo y empezar a tener rencor, rabia, hablar mal, faltar al respeto y hacerlo de la manera que se hizo, creo que genera un momento de reflexión para todos. Obviamente me incluyo como edil del Partido de Gobierno, pero también a todos los compañeros ediles, porque creo que esta Junta merece otro desempeño. Yo soy muy nuevito, en esto estoy aprendiendo, y aprendo obviamente de los compañeros que ya han estado en otros momentos, pero si empezamos a enfermar desde adentro es muy difícil. Por eso, más que nada el compromiso con la gente. Nuestra función acá es de legislar, de controlar, pero esta actitud de niño chico, de que la pelota es mía, me la llevo y se terminó el partido, es una sensación un poco vaga, que nos queda a todos, y sobre todo a la gente que está del otro lado en este momento que nos está viendo, que siguieron la sesión de anoche con problemas, con mucha inseguridad, con mucho miedo, y llevo un poco las palabras de lo que ellos me hacen llegar, de decir, pensamos en otra cosa, dejarte defender esas quintitas particulares, porque no se puede ser en un periodo de gobierno el mejor edil de esta Junta, y en el siguiente ser el peor, solamente porque no me llevan en la punta. Entonces, es muy difícil de controlar y legislar si vamos a actuar de esa manera. Por eso creo que la reflexión es más que nada hacia todos, y cada uno obviamente mirará hacia adentro en qué estamos fallando, me incluyo yo también, y entre todos poder hacer que esto funcione mejor. Hoy haciendo la policlínica, también me comentaban, hace mucho tiempo que se está pidiendo tener una cebra frente a la cooperativa médica que está en 19 de abril. Las órdenes y los medicamentos se sacan en una vereda, la consulta es la otra. Si no ponemos una cebra ahí, y ya la ha habido en algún momento, y se ha borrado, y no se respeta, indudablemente es muy difícil. En un momento dijeron que la iban a poner en la esquina, con el tránsito que tiene tanto en la esquina de Tuboras como en la esquina de Baltasar Brun, es muy difícil en 19 de abril que una persona mayor vaya hasta la esquina, cruce y vuelva hacia la otra institución. Pero es importante, y creo que estas palabras pasen indudablemente a obras, al Ejecutivo, a Administración, a Ana Laura Dadea que lo tenga presente como una prioridad, porque hoy lo presencié estando allí y haciendo trámites, y es una lotería el poder cruzar 19 de abril con personas que van, repito, desde la consulta a levantar medicamentos o anotarse para otro especialista. Saludar a todos los colegas geriatras, que en el día de ayer, 15 de septiembre, fue el día del geriatra, y bueno, no quiero pasar de alto por esto, también a todos los funcionarios de la salud, el 11 de septiembre se celebraba el día, y creo que Durazno está un poco en debe con los funcionarios de la salud, que durante la pandemia tanto aportaron y colaboraron y se esforzaron para que pudiéramos sacar adelante todo esto. Muchos compañeros ediles lo han pedido, y creo que nunca está de más, de que Durazno merece un espacio, no sé, una plaza, un monumento, una calle, algo, de que lleve el nombre de todos los funcionarios de la salud, desde todos, no solamente los médicos, el personal de enfermería, los vacunadores, los auxiliares de servicio, todos los que hacen posible de que la salud en Durazno esté en óptimas condiciones y no perdamos de vista que fuimos durante muchos meses el departamento que estuvo siempre adelante en el nivel de vacunación para tener esa inmunidad que queríamos entre todos. Así que bueno, una vez más repetir, también ya que van a ir las palabras a Administración, al Ejecutivo, que la Plaza del Adulto Mayor sigue esperando su nombre, la plaza que está allí pegado a la Casa del Adulto Mayor, lo que era la Plaza del Hospital, la Plaza de las Palmeras, la Plaza de Morquio y Colón, no tiene nombre todavía, y estamos esperando todavía que se le pueda dar ese nombre. Muchas gracias.